Es ilegal si tú lo quieres vender, una cosa es lo que tú ves, lo que busques en Google, te vivas como extranjero ¿Cómo adquieren los dólares los cubanos? Yo fui a Cuba y todo está barato Esto aquí no fue como esperaba, serías parte del mercado negro Hola a todos a todos mi gente y bienvenidos un día más al canal de Cinema Canoces Mi nombre es Lile, soy cubana y actualmente vivo en México Como viste en la miniatura y en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de algo que como siempre es imposible en Cuba Y es normal o si se puede en México Esto es imposible en Cuba y si se puede en México En el video anterior te hablé de los lujos Pero bueno, esto más que un lujo es algo totalmente normal Y el hoyo del meollo, lo que te estoy hablando es de las casas de cambio Cómo encontrar dólares, fulares, money Que no sea la moneda de tu país, ya sea euro, canadiense, dólares Como flores esparcidas están a todo mi alrededor, puedes ver en el mapa Esta no es la única Aquí lo tengo todo anotado mi amor Porque estas son cosas del orinoco Tú no le entiendes ni yo tampoco Los cubanos tampoco entendemos esto Pero bueno, brevemente traté de resumirte todo Si no entiendes, tranquilo, son cosas normales Yo tampoco entiendo, nadie entiende Tranquilo, no te sientas mal No es que tengas bajo intelecto Es que son cosas absurdas Así que humildemente voy a tratar de explicarte Casas de cambio en Cuba, cómo funciona el dinero, cómo todo este rollo Se puede o no cambiar en Cuba Te voy a explicar todo esto Nota número uno Concepto de casas de cambio cubanas Las casas de cambio Las casas de cambio en Cuba son conocidas como cadecas oficialmente por el Estado Porque son pertenencias al Estado, no son como aquí que son particulares o de alguien así privado Estas casas de cambio oficiales son para cambiar de dólares en pesos cubanos y de pesos cubanos a dólares Se encuentran mayormente en aeropuertos, en zonas turísticas y algunos puntos situados mayormente por toda La Habana Pero no te vayas a pensar que a estos lugares turísticos y al aeropuerto el cubano tiene acceso Deja eso brevemente por ahí, piensa Entonces, me vas a preguntar Entonces, ¿cómo adquieren los dólares los cubanos? Y sobre todo para salir del país Pues a través, te voy a dar dos opciones La oficial y la no oficial La no oficial O informal Más conocida como mercado negro Los dólares los cubanos los podemos adquirir a través de las redes sociales como Facebook, Whatsapp y así Por ejemplo, por los Estados de Whatsapp Tengo dólares a ciento... 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 ¿qué? Tengo dólares a 350 pesos Tengo dólares a 370 Tengo MLC a 345 Así Y también así por Facebook Así mismo, lo vendemos Es ilegal, pero igual Los cubanos los arriesgamos y vendemos los dólares O lo compramos Ten en cuenta que comprar dólares Aunque sea en el mercado informal Por los Estados de Whatsapp, por Facebook o por donde sea Es toda una odisea En serio Es una misión imposible Ponme la música DJ de Misión Imposible ¿Qué es lo que buscas en las plataformas de Whatsapp? Entonces, cuando buscas en estas plataformas así como Whatsapp Y mayormente Facebook o grupos de Facebook Te vas a encontrar así Compro dólares Busco dólares Tengo dólares a no sé cuánto ¿No entiendes? Estos son así los anunciantes O personas conocidas que dicen Ay, el vecino vende dólares así ¿Por qué? Porque mayormente son personas que tienen familia afuera que tienen acceso a los fulares Porque aunque el país no lo acepte El país está dolarizado El peso cubano no vale nada A través del toque Una plataforma que se llama así El toque Se las voy a estar dejando en pantalla Es como los cubanos Vamos viendo si el dólar baja Sube, mayormente sube Y si baja Sube como la espuma Él hace lo que le dé la gana Él es un duro de beta Entonces, a través del toque Es que nosotros vemos si sube Si baja Y a cómo está el dólar Casi siempre cuando amanece Está cinco pesos más arriba Y si baja Al otro día Está treinta pesos más arriba Es un enredo Pero es así Este es el toque Pero también está Cibercuba Que es una página Que los cubanos Nos enteramos de los chismes De la misma Cuba O sea, es una página extraoficial Es como el noticiero Cubano del internet ¿Entiendes? Por ahí uno se entera de todo Que si van a vender yuca Que si van Uno se entera por ahí de todo Y siempre hay alguien que me dice Pero oye Si yo busco en Google El dólar está en tanto No está en trescientos Trescientos noventa y cinco Día de hoy Bajo un poquito Trescientos sesenta y cinco Pero mañana sube Pero yo fui a Cuba Y todo está barato Mira Una cosa Es lo que tú ves Lo que busques en Google Lo que vivas como extranjero Y otra cosa muy diferente Es la realidad Y esto Es la realidad Y ahora te cuento La explicación De la forma oficial O sea Lo del gobierno Lo que es Lo que es formal Lo que es oficial Las cadecas Que son las casas de cambio cubanas A ver ¿Cómo te explico esto? Y es aquí el meollo del arroz con pollo Si tú vas a vender Le dices al banco O a la cadeca Toma mira Tengo cien dolaritos Mis ahorros Te los vendo Porque necesito pesos cubanos Baja la media hora Hola buenas Necesito cincuenta dólares Aquí Está la palabra imposible Lo siento No contamos con dinero disponible No hay pesos cubanos Ahora mismo hay una noticia Hace tres o cuatro semanas Que no hay No hay ni efectivo Y esto no está pasando Hace tres o cuatro semanas No hay efectivo No hay dinero cubano Tres días yo llevo Para sacar dinero Un cajero Hoy fue que vine aquí Y saqué dinero No hay dinero Los cajeros rotos Cuando ponen dinero Los ponen muy poquitos Y así Las entidades carecen De suficiente efectivo Porque el Banco Central de Cuba No puede imprimir La cantidad que demanda La economía Esto cuesta unos dólares Que el Estado no tiene Ni para pagar sus deudas Con los acreedores internacionales Va a haber otra moneda Aunque no le llaman dólares Le llaman MLC Moneda libremente convertible El dólar es una palabra prohibida Aunque el país esté dolarizado Y las tiendas sean en dólares En resumen No es que tú vayas a Cadeca Que son las casas de cambio cubanas O al Banco Cubano Y compres así moneda extranjera Así como por así Te haga falta O lo quieras para hacer Cucurushamani Lo que sea Pues sí Es totalmente imposible Y anormal en Cuba Y totalmente posible Y normal en México Esto que está acá atrás Es una casa de cambio Vamos a ver los precios O cómo están vendiendo Porque ahí te dan como una listica Y les voy a demostrar Lo fácil que es Lo fácil que es Lo accesible que es Adquirir cualquier moneda extranjera 5 dólares porque somos pobres Y esos son mis ahorros De todo el mes Entonces Solo 5 dólares Lo que quiero es Que veas lo fácil Ni un minuto me demora ahí adentro Me demoré más Ella contándome De 1, 2 Y yo sí, sí Ya veo que hay 5 En eso me demoré Pero fue bastante fácil Reto cumplido Mi amor Y para que no vean Que es Invento Buscamos otra Casa de cambio Para cambiar Esta situación Porque Gracias a Dios Estoy en un país Vendecido Mi amor Y la moneda mexicana Es dura contra el dólar Él le dice Ay Espérate Que saqué Los pesos de mentirita Él le dice Quítate perro Quítate Listo Entonces Voy a cambiar Por peso mexicano Perdido en un instante Pero esto aquí No fue como esperaba No me permiten Billeticos de uno Que eran 20 pesos Y yo soy pobre Solo tengo 5 Porque vamos a tener Que ir para donde mismo Y bueno Retrocedimos Unas cuadras Para la misma Que los compramos Para decirle Hola ¿Me los puedes Comprar otra vez? A ver si me mira mal Bueno Ahora vengo Cuando yo Los compré Me costaron 84 Y ahora Que los vendí de vuelta Me dieron 81 Está bien Y bueno Con este experimento Quería demostrar Lo sencillo Lo fácil Y efectivo Literalmente Y efectivo Que fue el cambio La compra Y la venta Sin ningún tipo De problema Todo así Fácil y normal Porque en México Si se puede Y la verdad Comprar dólares En Cuba No es imposible Pero Es posible Pero a la vez Imposible Es algo raro Es algo raro Y ahora te voy a contar Cómo es esta historia Y este cuento Y este drama Y bueno Hay una forma En Cuba De poder comprar Dólares Formalmente Y es con una aplicación Se la voy a estar dejando Por ahí abajo Primero tienes que descargar Apecario Que es como un sitio Para descargar Aplicaciones cubanas ¿Entiendes? Y ahí Hay una aplicación Que se llama Ticket Que es para hacer Una cola virtual Dicha cola virtual Que yo hice una vez Para poder adquirir dólares Para poder venir Esta cola En mi experiencia Demoró como Como 6 o 7 meses Sin juego Y no para comprar La cantidad Que tú quisieras O la cantidad Que te saliera A ti De los ovarios Poliquísticos No 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 Mercedes No Gertrudis Una cola de 6 meses Para poder comprar Solamente 100 dólares Y si eran euros Eran 90 Sí Era virtual Pero Si vienes a sacar A conclusión Puedes comprar Si tienes suerte Una vez al año Imagínate 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 Poder Tener que esperar Tanto Para solo adquirir 100 dólares Que en una tienda Se te va En un queso Y 3 late maíz En una tienda Merece Tu mano Imagínate Tanto tiempo Para tan poco dinero Como les dije Si tienes suerte Una vez al año Adquieres Estos 100 pesos Que si te da tiempo A ahorrarlo O no Pero bueno Si adquieres Estos 100 pesos Tienes suerte Y en la aplicación De ti que los adquieres Pues La tasa de cambio Es de 120 pesos O 121 Puede variar La tasa de cambio Formal Aquí en ti que en la aplicación Que es la única forma De que el cubano Puede adquirir dólares Legal y oficialmente Y ya que toque La tasa de cambio En el mercado Informal cubano Que es donde Realmente adquiere Los dólares El cubano El que tiene acceso Pues Está en Está hace unos días Hace dos o tres días Estaba en 395 Es decir Casi 400 pesos cubanos Un dólar La inflación es enorme O sea Un 500 mil por ciento La inflación es enorme Así que imagínate Hace unos días Como les dije Estaba a 395 Y ahora bajó Como a 365 Pero eso es para Mira Coge el impulso Como una catapulta Y tirarse para adelante Y ahorita está en 500 pesos Porque es así Cada vez que baja Sube Es peor Entonces Así como verdaderamente El cubano Puede adquirir los dólares Por mercado informal Que dígase que es ilegal Tú tienes 20 dólares Que te mandó No sé Tu prima eulogia Que está en Estados Unidos O está en México Y te mandó el dinero Porque es que Hablo de dólares Porque es que El cubo está dolarizado Aunque No lo parezca Pero sí Tu prima eulogia Te mandó No sé 20 dólares Para que No sé Para que compres algo Y es ilegal Si tú lo quieres vender O sea Si quieres venderlo Para adquirir pesos cubanos Y entonces Comprar algo No sé Un desodorante Un jabón Cualquier cosa de esas Es ilegal La compra-venta Es ilegal Y ya estarías Si quieres vender Esos 20 pesos Serías parte del mercado negro Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pisa hacer este video Porque la verdad Aquí Cada vez que Avanza un día Cada vez que avanza un mes Cada vez que avanza el tiempo Te vas dando cuenta De cosas Que sí son normales Que sí se pueden Que sí se pueden Comay Si se pueden En Eva María ¿Me entiendes? Y también Porque hay muchas personas Que me siguen De otros países Y es como que Quiero ir a Cuba Quiero ir a Cuba ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 Y entonces El lío de dinero En Cuba Es bastante Complicated En inglés El dinero Es bastante complicado Entonces Tips de la tía Lili Tips de la tía Lili Para que no Para que no te pase La rueda por encima No le cambies al estado No vayas a una cadeca Y le cambies al estado El dinero Tu dinero Tus dólares Tus pesos mexicanos No se lo cambies al estado Porque va a estar aproximadamente A un tercio De lo que verdaderamente está Y entonces Vas a estar perdiendo Mejor ve con alguien Que sí Te lo va a vender Te lo va a comprar Un poco más bajo De lo que está Porque si quiere ganar Sus pesitos Pero mejor Comprarlo en la calle Siempre va a haber un cubano Que te va a decir Compro dólares Compro dólares Compro dólares Cuando tú estés ahí Por La Habana Por Obispo Por Paraderos Siempre va a ver a quien Compro dólares Compro dólares Y te va a comprar tu dinero O tu divisa O tu moneda extranjera Y lo vas a poder adquirir A lo que verdaderamente Está en el mercado Lo que verdaderamente Cuesta el dinero Y te va a rendir más El dinero A la hora de comprar cosas De disfrutar en Cuba Verdaderamente Si se lo compras Si se lo cambias Al gobierno Tu dinero extranjero Por el dinero cubano Vas a perder Solamente te está pagando Un tercio De lo que verdaderamente está Así que Tips de la tía Lil Véndeselo a cualquier cubano Por ahí Que te compro dólares Compro dólares Tía Compro dólares Sobrina Se lo va a comprar Entonces tú ya Vas a tener el dinero A lo equivalente En dinero cubano Y vas a poder disfrutar Tus bellas vacaciones En Cuba O conocer Cuba Como quieras Porque muchas personas Me escriben eso Espero que este video Te haya servido De algo Que tu tía Lil Te haya educado Me esforcé mucho Me aprendí todo este video O sea Son cosas que sé Pero bueno Aquí sí hacerlo Espero que te haya gustado el video No olvides dejarle like Compartir Suscribirte Cumplirme con un vecino Con tu buena Con alguien Que vaya de viaje a Cuba O no sé Que se yo O alguien Alguien Un besote Y hasta la próxima Gracias por ver el video